Entre 11 calle y 5ta avenida zona 1 de la cabecera departamental, donde se ubica el complejo social de San Marcos, varios transeúntes que por motivo a represalias por parte de la municipalidad no dieron a conocer su identidad, denunciaron la contaminación ambiental que existe en ese lugar. Desde hace tres días se ha notado la incineración de materiales tóxicos y dañinos para la salud en el complejo social, donde las propias autoridades violan las normas del cuidado del medio ambiente. Vecinos solicitan al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que haga una inspección en el área, ya que se supone que la propia comuna cuenta con el servicio de tren de aseo y es el colmo que queme la basura en ese lugar. 4 News